¡Gracias! 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 ¿Saben qué? En México la cantan más encabronados son los que vamos a cantarle con México. ¡Vamos allá! ¡Dice más o menos así! ¡Vengo a decirle a la que no me supo más que chigue a su madre! ¡No voy a dar llorar! ¡Vengo a decirle a mi hijo! ¡Vengo a decirle a la que no me supo más ¡Vengo a decirle a mi hijo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!